Vamos a seguir hablando con esta médica pediatra que es del hospital Humberto Noti, sobre todo porque hoy en este día que tiene que ver con la lucha contra la obesidad, que es una pandemia también a nivel mundial, bueno, a ver cómo podemos contribuir desde casa, decir, bueno, qué podemos hacer como papá, qué podemos hacer nosotros en el caso de los niños, también qué podemos hacer para los adultos, para mejorar nuestra calidad de vida, y teniendo en cuenta que también hay una campaña a nivel provincial porque ustedes saben que todas aquellas patologías que tienen que ver con COVID-19 en realidad es muy complicada sobrellevarla cuando aparece este virus, así que sin dudas empezar a cuidarnos en esta etapa es muy importante. Saludamos a Cecilia, Cecilia, ¿cómo te va? Te saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez aquí en Canal 7, un gusto tenerte y escucharte. Igualmente, muchas gracias por convocarme, y bueno, sí es una preocupación para nosotros los pediatras este tema de la obesidad en pandemia porque si bien veníamos antes de la pandemia con un gran incremento de los casos de sobrepeso y obesidad en todas partes del mundo y en nuestra provincia también, nos preocupa aún más qué va a pasar cuando podamos ver a estos niños que ahora están en sus casas y que se han podido mover poco y que a su vez han tenido que estudiar frente a una pantalla. Entonces, como que bueno, esto nos preocupa un montón. Cecilia, sí, perdón, ¿cuál es la señal de alarma, el signo? Que yo como papá, la mamá, alguien en la casa se tiene que dar cuenta cuando ya el peso no es el habitual y se convierte en una enfermedad, pasa a ser obesidad. En general, nosotros lo que vemos es que por ahí los papás a veces no tienen un gran registro de lo que es el aumento que va teniendo de peso el niño porque es el día a día. Y entonces, bueno, cuando van a su primer consulta con el pediatra ahí se encuentran con que el pediatra les dice que está con un exceso de peso o con obesidad. Otros papás lo perciben y hacen la consulta. Pero como que es algo bastante común para los papás ver que estén más rellenitos. Sobre todo porque hay etapas de la vida en que los chicos están más rellenitos también. Entonces, como que no hay una sensación dentro de la familia acerca de este problema. Pero sí, todos los papás que ahora están en pandemia con sus niñitos han notado, muchos de ellos, que sí, los niños han aumentado de peso. No saben cuánto, ni si es sobrepeso o es obesidad. Porque para eso hay que pesarlos y hacer lo que se llama el índice de masa corporal del niño y verlo en una tabla. Como estos controles no se están pudiendo hacer en los centros de salud, en pediatría nos encontramos con este problema que no sabemos si es sobrepeso o es obesidad, pero sí los papás dicen que han notado que han aumentado algo de peso. Doctora, digamos cómo hacer en casa, por ejemplo, cuando hay un niño o una niña, digamos que la verdad que come mucho y la verdad que uno como papá por ahí decirle no, es demasiado o quitarle de alguna manera la comida, el alimento es muy difícil para algunos papás. Entonces, ¿cómo hago en esa situación de un niño que va a abrir la heladera y que el papá le tiene que decir no, tengo que cambiar toda la alimentación de la casa para que esa alimentación sea saludable, pero a la vez cómo hago para que la coma y a la vez que tampoco la coma en exceso? O sea, ¿cómo busco hacer bonía en el hogar para no sentirme mal como papá, como mamá? En realidad, lo que tenemos que hacer con los chicos son acuerdos, es decir, no retarlos ni ponerlos en evidencia con que vos no y el otro hermanito sí, a lo mejor que ese hermanito no tiene problemas de peso, sino hacer acuerdos con el niño, en el sentido de que bueno, hoy vamos a comer esto y en general el acuerdo tiene que ser de todos, es decir, toda la familia tiene que estar de acuerdo en que van a comer más sano. Obviamente que por ahí cada familia es distinta y nos encontramos con los casos en que, por ejemplo, los papás trabajan todo el día, entonces llegan y quieren comer y a lo mejor vienen con, digamos, que no comieron nada en todo el día, entonces comen uno o dos platos y los chicos como que copian eso de comer más de un plato. Entonces lo que tenemos que trabajar dentro de la familia es acordar que todos vamos a comer sano, en lo posible, y no tener demasiadas cosas que lo tienten a ellos en la heladera. A su vez, tratar de entretenerlos también, en el sentido de que el aburrimiento que tienen dentro de la casa, que obviamente no pueden salir en esta situación, tratar de compensarlo con distraerlos, ponerlos a, por ejemplo, ayudarnos a hacer algunas tareas, o nosotros ponernos a jugar con ellos, o tal vez, digamos, charlar sobre la alimentación en la casa. Esas cosas, lo más importante es que el chico esté entretenido con algo que no sea la comida. Doctora, ¿entendemos? Sí, perdón. Sí. No, nos llega un mensaje. ¿Es importante tener estudios médicos antes de hacer una dieta? En realidad, nosotros en pediatría no le hacemos hacer una dieta estricta a los chicos, sino que no hace falta tener estudios médicos, solo con empezar a hacer cosas básicas en la casa, como desayunar, almorzar, merendar y cenar, es importante. Ya con eso, ordenando la alimentación, ya el niño se siente mejor. Y sobre todo, compartiendo con ellos la mesa, ¿no? Estando, por ejemplo, lo más que se puede compartiendo la mesa en familia, o por lo menos que un adulto lo acompañe en su comida. Entonces, bueno, no se faltan demasiados estudios de laboratorio ni nada, solo que la familia comprenda que todos deben comer en forma saludable. Tratando de comer menos harinas, por ejemplo, comprando menos pan. Esa es una de las cosas importantes, porque lo que más vemos es que, digamos, todos nos volcamos más a las harinas en esta etapa también de pandemia, ¿no? Claro. Y sí, eso, las galletitas, todo lo que es industrializado, mucha agua también en casa. Sí, también hay que inculcar la parte del consumo de más agua y menos bebidas azucaradas, ya sea las que vienen en sobres o las que vienen ya envasadas. Es conveniente, digamos, criar al niño desde entrada ya tomando agua antes que otra cosa. Y también es importante el que en la casa haya verduras y frutas, porque una cosa es que los chicos empiezan en una etapa de la vida a consumir menos verduras y menos frutas, y nosotros como papás nos acostumbramos a eso, entonces nos parece que no les gusta. Y no las tenemos en la casa o no se las ofrecemos. Entonces siempre, aunque el chico a veces diga, no, no, quiero tenerlas presentes, ponérselas cerca para que las vea, pelársela a uno, ofrecérsela en un platito, acompañarlo para que no pierda el hábito de la fruta y la verdura. Muy bien. Bien, muchísimas gracias doctora, muy amable por todos los consejos y por su tiempo. Muy linda charla. Otra cosa que les quiero comentar, si me permiten un segundito, es que estamos preocupados por la falta de actividad física. Entonces lo que recomendamos a los papás es que aunque sea en el poco patio que puedan tener o en la vereda, los niños salgan un ratito todos los días para moverse un poquito más. Porque la falta de actividad física es tan importante como el comer sano. Muy bien. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos los consejos, sinceramente. Muy amable. Gracias. Gracias.